Hola amigos que tal un saludo y bienvenidos no hay duda que en nuestro planeta existen lugares únicos y muy hermosos muchos de ellos nos dejan encantados y son difíciles de creer que existan y por ello hoy vengo a compartirles 10 lugares que no creerás que existen muy bien amigos comencemos número 1 el túnel del amor este asombroso túnel ubicado en que blanocrania el mágico lugar de tan sólo tres kilómetros de largo el cual pertenece a una comunidad donde viven 8000 personas es considerado uno de los más románticos del mundo número 2 los campos de tulipanes en holanda este parque floral más grande del mundo donde anualmente florecen 7 millones de tulipanes atraen a cientos de miles de amantes de las flores número 3 el salar de huyuni situado en bolivia es el salar más grande del mundo se estima que contiene 10 mil millones de toneladas de sal además de eso es un importante centro turístico número 4 las cuevas de hielo en alaska es un glaciar de aproximadamente 19 kilómetros una de las más impresionantes vistas del glaciar es su cueva de hielo extremadamente azul color que adquiere gracias a la combinación de las fantásticas paredes de hielo con la luz solar que proporcionan una vista increíble número 5 la mina de naika en méxico es una mina en funcionamiento de la que se extrae plomo zinc y plata se hizo famosa por sus numerosas cuevas que contienen cristales de selenita con tamaños que alcanzan hasta los 11 metros de largo y 4 metros de diámetro la más famosa es la cueva de los cristales número 6 el parque geológico zhang yedanxia en china parece haber sido pintado mano pero son el trabajo de millones de años de acción geológica este parque multicolor llama la atención a numerosos turistas y como no ha de ser esto si está lleno de capas de diferentes colores tamaños y texturas número 7 la playa roja en china es un acontecimiento natural que acontece anualmente es un tipo de alga que comienza a crecer en abril y mayo y con la llegada del otoño ésta comienza a morir y se vuelve completamente roja y transformando en su totalidad el paisaje costero número 8 el bosque de bambú en japón es un hermoso lugar que cubre un área de unos 16 kilómetros situado en arashiyama a 30 minutos de kioto japón el lugar encanta no sólo por su belleza natural sino por los sonidos producidos por el viento que sopla a través de los árboles de bambú número 9 el bosque negro es una cadena montañosa en el suroeste de alemania es atravesado por la línea divisoria de aguas entre el océano atlántico y el mar negro y por su espectacular belleza sin duda es un lugar que debes visitar por lo menos una vez número 10 el parque de flores hitachi en japón es imposible no dejarse seducir por la belleza un parque de flores situado en itachinaka japón el sitio es muy visitado por los turistas durante todo el año pues cada temporada su apariencia se modifica por completo trazando las bellezas de sus flores estacionales y bien amigos eso ha sido todo espero y les haya gustado si es así regalarme un like y compartirlo con tus amigos además de suscribirte te agradecería que lo hicieras así como dejar algún comentario y yo me despido sin antes decir gracias por ver este vídeo un saludo y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.